Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la cuarta parte de las Final Gills más influyentes o importantes que tenemos en el cine de terror. En este caso vamos con la década de los 2000 y hay que decir que creo que va a ser el vídeo más cortito porque es donde menos Final Gills encontramos. Además 2000, esa década tampoco era una década donde el slasher estaba muy arriba. Pero bueno, algo se ha podido sacar así que sin más vamos a ver qué Final Gills encontramos de 2000 a 2010. ¡Comenzamos! Ya llegamos a la beca de los 2000. Y en los 2000, justo en ese año, vimos como la muerte era la principal asesina a partir de la película Destino Final. Nos encontramos con Claire Rivers, una estudiante de último año de Abraham Heights y una de las estudiantes a bordo del vuelo 180 de Bollet Airlines. Ella aparece en Destino Final como hemos dicho y también en su secuela Destino Final 2. La forma en que Claire se ve y actúa cambia entre las dos películas. En la primera película se viste más como una niña buena y tiene el pelo castaño, es mucho más cariñosa y bastante más agradable. En la segunda película ha cambiado debido a las experiencias que tuvo en la primera. Aún tiene el pelo rubio desde los eventos de París y la muerte de Carter, pero ahora usa atuendos más de chica malota, tiene una actitud más ruda, es más hostil y en ocasiones borde. Aparte de William Bloodworth, Claire es el único personaje que tiene un papel importante en más de una película de la serie y fue el séptimo y último superviviente del vuelo 180 en morir. Apareció en las dos primeras películas de la saga. Ally Larter la interpreta. En 2003 conocimos a Jessie Burlingame en la película Grunt Tand. Ella es la final guild de esta entrega y su nombre es el mismo que el de la protagonista de Geralt's Game, la novela de Stephen King del 92 a modo de homenaje. Jessie consiguió escapar y sobrevivir a los ataques de los deformes caníbales y se esperaba que apareciera al inicio de la segunda película para morir al principio, pero al final no. Fue interpretada por Elisa Duscu. En 2003 nos llegó uno de los Versus que más estábamos esperando, el de Freddy contra Jason. En este Versus conocimos a Lori Campbell, la protagonista principal de este crossover. Ella es la hija del Dr. Campbell y de la Sra. Campbell. Además, es la única que está intentando buscar venganza a Freddy Krueger, mientras Jason Borges está en Springwood. Ella es interpretada por Monica Keena. El padre de Lori, el Dr. Campbell, contribuyó a borrar a Freddy del pueblo y fue el responsable de internar a los niños en Westing Hills, incluido Will, el novio de Lori. El Dr. Campbell mintió a Lori sobre la muerte de su madre, diciéndole que murió de un accidente de coche, cuando en verdad murió a manos de Freddy Krueger. Esto se hizo para protegerla del conocimiento sobre Freddy, ya que el Dr. Campbell pensaba que si la gente le recordaba y hablaba sobre él, Freddy podía volver y obtendría poder. El Dr. Campbell tampoco le dijo a Lori sobre que internaron a Will. Ella siempre creyó que él se fue. Al final de la película, mientras Kia distrae a Freddy y Jason, Lori y Will ven la oportunidad de poder escapar. Se acercan a un muelle y lo cubren con queroseno. Le prenden fuego y ven como Freddy y Jason se destrozan mutuamente, y la explosión lanza a los dos al agua. Cuando ya piensan que todo ha terminado, oyen pasos. Freddy está a punto de matar a Lori hasta que Jason sale del agua y empala a Freddy con su propio guante, aún unido a su brazo cortado previamente. Freddy suelta el machete y cae de rodillas. Lori recoge ese machete y grita, bienvenido a mi mundo, hijo de puta, y decapita a Freddy. Su cabeza y su cuerpo caen al agua y Will y Lori abandonan lo que queda del camping, heridos, pero vivos. No es mala Final Gear, la verdad. En 2004 llegó un Versus bastante esperado y conocimos a Alexa Woods, una guía en la película Alien vs Predator. Como guía experimentada que pasó varias temporadas explorando los ambientes del Ártico y la Antártida, es contratada para guiar al equipo de exploradores y científicos que Wayland envía para explorar una pirámide bajo el hielo de Boubetoya. Se descubrió que la pirámide era un coto de caza de Yautja, donde los depredadores criaban xenomorfos para usarlos en sus cacerías, y la expedición pronto se vio envuelta en la batalla entre las dos especies. Ella sobrevive a los aliens y recibe un arma de lanza en reconocimiento a su habilidad como guerrera por parte de un depredador anciano que llega en una nave depredador. Está interpretada por Sanaa Lazan. Nos vamos a 2005 y a una mítica ya casa de cera. Ahí conocimos a Carly Jones. Carly es la principal heroína protagonista de la película y está interpretada por Elisa Cuthbert. Carly y su hermano Nick, junto a su novio Wade y sus amigos Paige, Blake y Dalton, se dirigían a un partido de fútbol americano en Louisiana. Tras acampar, el grupo se despierta y descubre que la correa del ventilador de la camioneta donde van se ha cortado. Tras despeñarse por una colina y caer en un barranco, conocen a un extraño hombre rural llamado Lester que se ofrece a llevar a Carly y a Wade a un pueblo cercano para conseguir esa correa nueva. Este pueblo resulta estar totalmente inhabitado y todos sus ciudadanos son de cera. Allí Carly, junto a su hermano Nick, consiguen escapar de Vincent y su hermano gemelo Beau que nacieron en la ciudad de Ambrose, hijos de Trudy y de Victor Sinclair en 1971-1972. Nacieron con una forma de craneofagia con el lado de la cara de Vincent fusionado a la parte posterior del cráneo de Beau. Fueron separados, pero aunque Beau no parece tener ningún problema físico, sí que se quedó desfigurado permanentemente Vincent. Debido a esto, Trudy hacía máscaras de cera para su hijo, presumiblemente utilizando la cara de Beau para el molde. Nick y Carly se enfrentan a Victor justo en la casa de Cera mientras se derrite debido a un incendio que allí también se provoca. Sin duda, uno de los grandes finales que tuvimos en la época de los 2000 en cuanto a películas slasher. Ahora os presento a Sarah Carter, protagonista principal de The Descent y Descent Part II. Es interpretada por la actriz escocesa Shauna McDonald. Sarah es una de las seis mujeres que descendieron al sistema de cuevas de los apalaches y se enfrentaron a monstruos caníbales conocidos como los crawlers. Ella consiguió sobrevivir a los ataques de los crawlers en la primera película, pero murió a mano de las bestias ciegas en la segunda película. Nos vamos a 2006 para conocer a Yannick, la final girl de las películas Coldplay y su secuela Coldplay 2 del año 2008. Este personaje fue interpretado por Ingrid Bolsoverdal y sobrevivió a Geer Olaf Braz, más conocido como el hombre de la montaña, que es el principal antagonista de esta película, de su secuela y también de una precuela que existe de esta saga, pero en la que Yannick no aparece. En la primera película, en la pelea final, Yannick apuñala el cuello de Geer con un cúter y justo al borde del barranco. En un despiste de Geer, ella le apuñala en el estómago y lo hace caer por ese barranco. Creyendo que ha muerto, ella se desploma en la nieve. En la segunda entrega Yannick es perseguida de nuevo por él y en la pelea final, Geer está a punto de asesinarla, pero un personaje llamado Camila le dispara por la espalda. Mientras Geer está intentando aplastar a Camila, Yannick le atraviesa el corazón con su pico y para asegurarse de que está muerto y no lo que pasó en la primera película, dispara a su cabeza con una escopeta. Seguimos en 2006 y vamos con Mary Beth Dunstone, muy conocida por esa gran saga slasher de Hatchet que contiene cuatro películas y que aún hoy por hoy estamos esperando esa quinta. Es la protagonista de Hatchet 1, 2 y 3 y también tiene un pequeño cameo en una escena post créditos al final de la cuarta película titulada Victor Crowley. Actualmente está interpretada por Daniel Harris. Fue interpretada por Tamara Feldman en la primera película, aunque para mí el cambio a Daniel es mejor. Ella es la hija de Samson Dunstone y hermana de Ainsley Dunstone. Ambos fueron asesinados por Victor Crowley. Ella fue al pantano para buscarlos y poder rescatarlos, pero descubrió sus cadáveres allí. También vio a todos sus acompañantes y amigos morir delante de ella a manos de Victor Crowley y consiguió escapar con vida en varias ocasiones. Sin nada que perder, juró vengarse del fantasma del pantano de Honey Aslan y regresó al pantano en dos ocasiones para matarlo con éxito. En la cuarta entrega hace un cameo, viendo en las noticias que Victor Crowley ha vuelto a matar y jura volver a matarlo. En Behind the Mask The Rise of Leslie Burnham del 2006, nos encontramos con Taylor Gentry, la protagonista principal, una chica algo tímida con cabello rubio corto, ojos marrones y piel pálida. Tiene una figura pequeña, pero es atractiva, que en su mayoría oculta de baja de capas, de suéteres y camisas y generalmente usa jeans azules y botas. Por lo general, su cabello está suelto o recogido en un moño desordenado. Ella lidera un equipo de filmación documental que sigue a Leslie Burnham en sus preparativos para convertirse en el próximo slasher infame, similar a Freddy Krueger o Jason Borges. Sin embargo, la conciencia de Taylor pronto se apodera de ella e intenta ayudar a los adolescentes atacados por Vernon a sobrevivir a su ola de asesinatos. Aunque esto resulta inútil, ya que rápidamente son asesinados uno por uno, dejando solo a Taylor para enfrentarse a Vernon durante el clímax de la película. Taylor se quita el suéter durante su encuentro con Vernon, ahora un asesino de pleno derecho, y se queda con sus jeans y una camiseta sin mangas ensangrentada empuñando un hacha. Ella sobrevive. Fue interpretado por Angela Goddals. La saga REC nos trajo una final guild española. En 2007, gracias a la primera entrega, nos encontramos con Angela Vidal, protagonista principal de la serie de películas REC y la antagonista oculta de REC 2 y REC 4, cuando es poseída por el demonio que poseía Tristana Medeiros, aunque en la 4 ya no es tan antagonista. Angela es una reportera de televisión que tras unirse a un grupo de bomberos para hacerles un reportaje, acaba en un edificio que termina siendo un foco de infecciones debido a hacer de una posesión un virus. Así pues, Angela consigue sobrevivir de todos los infectoposesos y a la niña Medeiros, que le transfiere su cepa, lo que hace que en la segunda película sea una villana encubierta, pero en la cuarta, lucha y sobrevive a hordas de infectoposesos que crean el caos en un barco. Este personaje está interpretado por Manuela Velasco. Seguimos en 2007 y tras Angela Vidal vamos a hablar de una rareza. Conozcamos a Ayessa, más conocida como Ash, de la película Zibakana, un slasher pakistaní donde un grupo de jóvenes tiene un problema con su coche y terminan en terreno sagrado. Ahí, una asesina en serie comenzará a perseguirles. Ash es la final guild de esta entrega, consiguiendo derrotar a la asesina de esta película fabricando un arma con alambre de espino y un palo, y golpeándola con una piedra hasta matarla. Tras recuperar la maza de la maníaca, se asegura de que está realmente muerta, clavándole una estaca en el corazón. La película no deja claro si ella sobrevive o no, ya que justo al final ella se encuentra con uno de sus amigos convertido en zombi y le ataca, pero nunca se sabe si ella logra sobrevivir o es asesinada por este zombi. Ayessa está interpretada por Rostani Ejas. Y en el año 2009 conocimos a Charlie, la final guild de la película Swideshop. Charlie consigue escapar por los pelos de la bestia, el principal antagonista de esta película de terror independiente y que fue interpretada por Ashley Kai. La bestia es un asesino en serie que vive aislado en el interior de una fábrica abandonada con sus cómplices zombis, matando a todo aquel que se adentra en su propiedad. Este fue el caso de Charlie y sus amigos, que al ver el sitio abandonado decidieron hacer una rave. La bestia se sintió molesta por ello y decidió acabar con ellos uno por uno. Charlie en un momento dado hacia el final de la película vacía un cargador de una pistola a la bestia en la cabeza, pero al cabo de un tiempo ella descubre que sigue vivo y a pesar de sus heridas, Charlie consigue escapar arrastrándose saliendo de la fábrica. Y hasta que llegamos hoy, estas han sido las más importantes final guilds que tenemos hasta 2010. Como siempre, si me he dejado alguna puedes dejarlo en comentarios y si quieres decir cuál es tu favorita de las que se han nombrado en este vídeo, también. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.